Lo que sucede con la princesa de Gales se ha ganado como poco la categoría de extraño, de insólito y sobre todo de una política pública por parte del palacio de Kensington y del palacio de Buckingham que prácticamente nadie entiende. La prensa estadounidense está, vamos, con el grito en el cielo, está puesta patas arriba en todos los sentidos, destapando día sí, día no, informaciones sobre la princesa de Gales cada vez más escandalosas. Un medio de comunicación la semana pasada incluso recogía que la princesa de Gales se siente defraudada y decepcionada con su marido porque no está cuidando lo suficiente de ella. Ojo a lo que se está diciendo en los últimos días y en las últimas semanas sobre el heredero al trono, un príncipe Guillermo al que supuestamente su esposa le acusa de estar más preocupado por el trono, más preocupado por el fallecimiento de su padre y por consecuencia por esa entronación del príncipe Guillermo que por la salud de su mujer y sobre todo por la estabilidad y la paz familiar, así que concretamente estamos hablando de lo que tiene que ver con sus hijos. Pero lo cierto es que lo que hoy nos toca hablar es sencillamente lo más llamativo y lo más potente que tenemos desde hace bastantes semanas y es que desde amigos de William hasta amigos de Kate Middleton pasando por un ex asistente real dan información sobre cómo se está gestionando todo esto, lo que está sucediendo y cuál va a ser la política a partir de ahora después de que las redes sociales se hayan inundado de teorías, de posibles realidades y en algunos casos de absolutas barbaridades y mentiras. Lo cierto es que en el día de hoy tenemos importantes informaciones. Recordemos que la semana pasada un supuesto representante de Kate Middleton emitió un comunicado de la revista estadounidense Page Six diciendo precisamente que el palacio de Kensington había sido muy claro desde el principio, que en enero dijeron que los plazos de recuperación iban a ser los que están siendo y que solamente van a proporcionar actualizaciones informativas cuando hay algo que manifestar y que esa orientación se va a mantener desde el principio hasta el final y además se aseguraba que no tenemos que estar preocupados, que la princesa de Gales, simplemente se limitaba a decir, está bien. No obstante en el día de hoy tenemos informaciones llamativas, incluso bastante diferentes. Los amigos del príncipe William además han hablado también con la revista Cosmopolitan que recoge en el día de hoy valiosas informaciones. Dicen, los amigos del príncipe William insisten en que no lo van a presionar para que dé más detalles sobre la salud de su mujer, simplemente por más que haya especulación él no va a reaccionar a los rumores. Otro amigo incluso habla de una manera mucho más contundente, dice, los periódicos siempre dicen que la familia debe hacer esto, debe hacer lo otro, cómo debe manejar su relación con la prensa. Lo cierto es que un amigo ha hablado con el Daily Beast y en este sentido ha dicho que por más que presionen a William, por más que les parezca una buena idea obligar a William a dar información sobre su mujer, a William no le gusta hacer las cosas porque se las impongan. Dice concretamente que porque el Daily Mail diga que tiene que hacer no sé qué, Guillermo no va a reaccionar. Así que de alguna manera los amigos de William nos vienen a contar que si piensan que las presiones, los artículos, los rumores o los titulares incluso en el de New York Times o en el Washington Post van a hacer cambiar la postura pública por parte de los palacios de Inglaterra, estamos muy equivocados. Es más, hay más información. Según señalan, dicen que si William ha leído algo de todo lo que se está diciendo, lo único que va a hacer o la única conclusión que va a sacar con respecto a las últimas teorías e informaciones que inundan las redes sociales y algunos medios digitales es mantenerse todavía más firme y mantener a su esposa todavía más lejos del centro de atención y cualquier tipo de expectación. Dice además que mientras se recupera, lo único que se está demostrando es que la gente es muy tóxica y se están diciendo tonterías y barbaridades completamente insostenibles. Es más, también, aparte de estos amigos de William, ha hablado un amigo de la pareja, es decir, entendemos que un amigo de Kate Middleton y también ha hablado un ex miembro personal real que ha dicho la siguiente información. Dice cualquiera que espere que el palacio de repente comienza a dar largas actualizaciones sobre Kate Middleton se va a sentir decepcionado. El principal objetivo de su secuestro es proteger su privacidad y estoy seguro de que la prensa lo odia porque está funcionando y una burbuja realmente pequeña de personas que saben exactamente lo que está pasando. Es decir, este experto, esta persona que ha estado trabajando dentro de palacio, nos informa que efectivamente no se está filtrando absolutamente nada porque muy pocas personas, un círculo muy limitado de personal de confianza, sabe exactamente lo que ha sucedido con la princesa de Gales. Me llama la atención este testimonio porque supuestamente no tiene nada que esconder y supuestamente Kate Middleton ha sido operada de algo que tiene que ver con el abdomen y poquito más, no era demasiado grave. Es decir, si algo quieren esconder y si muy pocas personas saben lo que sucede con Kate Middleton, significa que automáticamente algo serio sucede con la princesa de Gales. Pero es que lo cierto es que también ha hablado un amigo de Kate Middleton y de William, probablemente más amigo de William por sus palabras, pero las palabras son las siguientes. Dicen, un amigo de la familia ha reflexionado sobre lo siguiente, solo quieren que ella pueda recuperarse en paz. La idea de que está apartada, que está secuestrada o que simplemente la tienen escondida, simplemente es lo que algunos aseguran en las redes sociales. Son auténticos idiotas los que dicen eso, que están diciendo incluso cosas como que Kate Middleton ha sido abducida por extraterrestres. Todo lo que están diciendo es ridículo. Es decir, el mensaje por parte de una persona muy cercana a Kate Middleton es reírse de las informaciones, es reírse de los bulos y es reírse de los comentarios que están circulando, como vemos, durante los últimos días de una manera verdaderamente brutal. Hay muchos medios de comunicación, incluso en el día de hoy, que aseguran que Kate Middleton había pedido el divorcio a su marido, que por ese motivo la tienen apartada hasta que no recapacite. Dicen que William estaría a punto de ser rey porque Carlos III de Inglaterra estaría a punto de fallecer y que no puede haber un rey soltero. Que ese escándalo, lógicamente, se está gestionando de esa manera y que ese es uno de los motivos por el que Kate Middleton se mantiene completamente apartada. Hay otros que incluso van todavía más lejos. Y hablan de que Kate Middleton le habría donado algún órgano, algún riñón. Bueno, hemos leído muchas cosas durante los últimos días porque en principio eran unos pocos que se juntaron en las redes sociales, pero es que el fenómeno de dónde está Kate, el hashtag en redes sociales como Twitter, por ejemplo, de dónde está Kate, where is Kate, se está haciendo viral cada día y lógicamente cada vez hay más teorías y es una bola de nieve que no hace más que crecer. Y por cierto, hablando de una de las últimas polémicas, también la han esclarecido. Dicen, ¿por qué William faltó el pasado martes 27 de febrero al funeral de su padrino por razones que todavía no se han esclarecido? Pues bien, uno de sus amigos ha hablado y ha aclarado también esta polémica y ha dicho, eso es una tontería total, puesto que los medios de comunicación no pueden justificar su indignación a que se les niegue más información sobre lo que es la agenda privada o las cuestiones privadas por parte de William. Lógicamente esto vendería más periódicos. Dice, si William contase esas cosas, si William diese más detalles, ellos ganarían más dinero y por eso están tan enfadados, pero es muy simple. William está poniendo a su familia en primer lugar. Eso significa que un asunto personal todo el mundo sabe por lo que está pasando y todos podemos entender que de alguna manera tiene motivos suficientes como para tener motivos personales por los que ausentarse de según qué cosas. Han sido momentos realmente complicados. William ha sido bastante abierto. Es cierto que ella tuvo una cirugía abdominal. Todo salió según lo planeado. No era cáncer. Se mantendrá en secreto hasta después de Pascua. Y ella está bien, caso cerrado. Esa es mi humilde opinión. Como vemos, el amigo de William, que no sabemos su nombre, me llama mucho la atención porque no ha desvelado su nombre, pero bueno, nos imaginamos que es una persona muy cercana, si se atreve a decir que es un caso cerrado, nos confirma que efectivamente, bueno, cosas que ya sabíamos, que Kate Mielton no tiene cáncer, supuestamente, porque sé que ya la gente duda absolutamente todo, y también nos confirma efectivamente eso, que se va a mantener todo en secreto hasta después de Pascua. Después de Pascua se supone que Kate Mielton hará una gran aparición, saldrá yo que sé al balcón del castillo de Windsor, no sé dónde aparecerá y nos dirá a todos que estamos un poco locos y que se nos ha ido las cosas de las manos. No sé cuál va a ser la manera de gestionar todo esto, pero esta noticia por parte de Cosmopolitan me parece como poco completa, porque tenemos amigos de ella, amigos de él, personas que han trabajado a su servicio y que de alguna manera nos dicen que todo está bien y que estas presiones por parte de la prensa, porque quieren sacar noticias, porque quieren facturar y ganar dinero, no están suponiendo ningún tipo de presión. Que William, si algo sacan claro de todo esto es que cuanto más le presionen, menos va a hablar y que cuanto más ruido mediático exista, más va a tratar de preservar la intimidad de su esposa. Así que como vemos, el testimonio es verdaderamente interesante, aunque sé que muchos os vais a indignar y os vais a enfadar con esta respuesta pública por parte de las personas que más y mejor conocen al heredero del trono. Un príncipe Guillermo que se muestra totalmente ajeno a todo esto y que asegura que lo que menos le gusta de esta historia es que, por ejemplo, el Daily Mail le diga lo que tiene que hacer, que si esperan que él responda en consecuencia a lo que dicen los tabloides y los noticieros británicos, estamos, desde luego, dicen, muy equivocados.